La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días lo siento pero yo no quiero ser un emperador yo no quiero conquistar o controlar nada lo que yo quiero es si se puede ayudar a todo el mundo a negros, a blancos, a judíos, a ciudadanos porque el ser humano es así, queremos vivir por la felicidad de otros no por la miseria de otros imane no libero, hati no me gusta y chai tu larga y tu mueve, banquete de la vaca, tu lava, tu lava, tu lava, al orden y nos vemos en esta historia ¿Sabes por qué no te mato? ¿Por qué no quiero suciar el pelo que tanto se ha quedado con un mujer durante todos estos años con tu cochina sangre y feliz? ¿Qué es lo que se llama hoy? 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 a la nance de Roma. No, rien de rien. No tiene regret rien. Ni la banca mafé, ni la mara, tu sabes América. No, rien de rien. No tiene regret rien. Se pelé, balé, oublié de la foto de toi. No, no me arrepiento de nada. No, no me arrepiento de nada. Ni del bien que se me ha hecho, ni del mal, ni de lo malo que todo me da igual. No, no me arrepiento de nada. Todo está burlado, todo está en el pasado, todo está olvidado. No, no me arrepiento de nada. El día se da, va a dar poco de nada. A tu ni da, lo sacra, a ese va a poco. e ese va a poco. No, no, no me arrepiento de nada. ¡Atares irri, atarumbaha, ahampase a darufo! ¡Tarares irri, irraha hasi, ahaturi aham tu! ¡Dare da te, chipai wa sunuda! ¡Hazukashikoto ja nae! ¡Kono kisou mudad shinei! No hay nada más cruel que la memoria, los tiros y clavos. No hay nada más cruel que la memoria, los tiros y 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 los tiros. No hay nada más cruel que la memoria, los tiros y 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 los tiros. No hay nada más cruel que la memoria, los tiros y los tiros y los tiros y los tiros. No hay nada más cruel que la memoria, los tiros y los tiros y los tiros y los tiros. Por sus casas, por sus familias. No hay nada más cruel que la memoria, los tiros y los tiros y los tiros. No hay nada más cruel que la memoria, los tiros y los tiros y los tiros. No hay nada más cruel que la memoria, los tiros y los tiros y los tiros y los tiros. No hay nada más cruel que la memoria, los tiros y 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 los tiros. No hay nada más cruel que la memoria, los tiros y 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 los tiros. No hay nada más cruel que la memoria, los tiros y 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 los tiros. No hay nada más cruel que la memoria, los tiros y los tiros y los tiros y los tiros y los tiros. Oh, ha, 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 ha.